Palma, 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 palma Estaba yo durmiendo cuando tú morabas Y yo te escuchaba cuando tú le hablabas Que estabas por salir y que querías verlo Y en quince minutos a la vuelta lo encontrabas Te acercaste y me dijiste, amor, ese apego Y un beso no me diste para que siga durmiendo Pero yo estaba atento y luego te seguí Y pude comprobar lo que realmente sentí Me la vas a pagar y te juro que es de verdad ¿Cómo pudiste ser tan cruel si te di mi alma y mi ser? Ya verás, ya verás, ya verás que me la vas a pagar ¿Cómo olvidaste lo que vivimos? Tú y yo Me la vas a pagar, me la vas a pagar Y te arrepentirás Y ahora sé que estás con ganas de volver Pero no es así nuestra forma de querer Y yo no quería verte nunca, nunca más Y quedas muy sola por tu infidelidad ¿Qué quiso pasar si yo te daba todo? Quise hacerte feliz Pero parece poco que no te alcanzó ¿Por qué buscas a otro que te dé a su amor? Me la vas a pagar y te juro que es de verdad ¿Cómo pudiste ser tan cruel si yo te di mi alma y mi ser? Ya verás, ya verás Y te juro que me la vas a pagar ¿Cómo olvidaste lo que vivimos? Tú y yo Me la vas a pagar, me la vas a pagar Y te arrepentirás Y quiero palmas, 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 palmas Diga Diga Ah Oh Zucar Con aquí monos La costadera La catorce que le debes Un año Patrice La catorce que le contó el grave Zucar Zucar Me la vas a pagar Y te juro que es, que es de verdad ¿Cómo pudiste ser tan cruel Si yo te diré mi alma y mi ser? Ya verás, ya verás, ya verás Que me la vas a pagar ¿Cómo olvidaste lo que vivimos? Tú y yo Me la vas a pagar Me la vas a pagar Y te arrepentirás 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 Gracias.